Enviando drones de reconocimiento Bitácora de registro Proyecto Natura Reporte completo Inspeccionando el área Nos hemos adaptado a este nuevo mundo Gran parte de los habitantes se han asentado en diversos biomas Este planeta tiene diferentes climas y planos dimensionales Los cuales cambian de manera agresiva Nuestro científico se encarga de desarrollar tecnología de alta gama Para poder sobrevivir y adaptarnos a todos los cambios Ellos no saben aún de mi existencia Pero yo viéndolos desde el principio Nueva misión El comienzo